Hola de nuevo amigas y amigos y por supuesto daros la bienvenida a quienes entréis por primera vez a este club de lectura y digo club porque aquí elegimos entre todos con una votación y con recomendaciones vuestras cuál es la siguiente lectura mi nombre es Ezequiel y aquí empezamos con esta elección vuestra como hacemos normalmente con las votaciones con esta intriga en Bagdad que nos iremos de viaje a Bagdad y bueno antes de empezar también os agradecería mucho ya que este es el primer vídeo del libro que le deis un me gusta si youtube lo comparte con más gente y por supuesto si no te has suscrito pues se agradece muchísimo esa suscripción que me ayuda un montón y nada vamos a hacer las maletas que nos vamos de viaje a Bagdad vamos allá capítulo primero 1 el capitán Crosby salía del banco con el aire complacido de quien acaba de hacer efectivo un cheque y descubre que tiene en su cuenta más de lo supuesto el capitán Crosby sentíase a menudo satisfecho de sí mismo era así y físicamente de corta estatura más bien grueso de rostro enrojecido y bigote recortado y marcial al andar se contoneaba un tanto sus trajes eran tal vez un poco llamativos pero gozaba de buena reputación era querido entre sus amigos un hombre alegre sencillo pero amable y soltero no tenía nada de extraordinario hay montones de Crosby en oriente la calle que recorría se llamaba Bank Street por la sencilla razón de que la mayoría de los bancos de la ciudad estaban en ella en el interior del banco predominaba el ruido producido por varias máquinas de escribir y era oscuro frío y bastante húmedo en Bank Street brillaban el sol y el polvo y los ruidos eran múltiples y variados el persistente sonar de los claxons los gritos de los vendedores de varias mercancías veían si discutir acaloradamente a varios grupos de personas al parecer dispuestas a matarse unas a otras pero que en realidad eran grandes amigos hombres mujeres y niños vendían toda clase de dulces naranjas plátanos toallas peines navajas de afeitar y otras muchas cosas que transportaban rápidamente por las calles en unas bandejas y también el perpetuo y siempre renovado rumor de toses y sobre todo ello la suave melancolía de las quejas de los hombres que conducían mulos y caballos entre automóviles y peatones gritando balek balek eran las 11 de la mañana en la ciudad de bagdad el capitán crosby detuvo a un chiquillo que llevaba un montón de periódicos bajo el brazo y le compró uno dobló la esquina de bang street y llegó a rashid street que es la calle principal de bagdad y que corre casi cuatro millas paralela al río tigris el capitán crosby echó una ojeada a los titulares del periódico lo puso bajo su brazo anduvo unas 200 yardas y luego tomando una callejuela llegó a una gran posada u hotel al lado mismo había una puerta con una placa de metal que empujó y entró en una oficina un joven empleado abandonó la máquina de escribir y adelantó se sonriente a darle la bienvenida buenos días capitán crosby en que puedo servirle está el señor drake bien iré a verle atravesó la puerta subió varios escalones y en la última puerta de un sucio pasillo llamó con los nudillos una voz dijo adelante la habitación era amplia y bastante destartalada había una estufa de petróleo con un cacharro lleno de agua encima un diván muy bajo y largo con una mesita en frente y un viejo escritorio la luz eléctrica estaba encendida como desdeñando la luz del día tras el escritorio se hallaba un hombre de rostro cansado e indeciso el rostro de quien ya no vive en el mundo lo sabe y no le importa los dos hombres el alegre y seguro de sí crosby y el melancólico y cansado ducking se miraron hola crosby dijo ducking acabas de llegar de kirkik el otro asintió con la cabeza al mismo tiempo que cerraba la puerta atrás y era una puerta agastada muy mal pintada pero con una rara cualidad ajustaba perfectamente sin dejar rendija ni resquicio alguno era en resumen una puerta a prueba de ruidos al cerrarse esta las personalidades de los dos hombres cambiaron ligeramente el capitán crosby pareció menos agresivo y seguro de sí y ducking enderezó sus hombros y sus ademanes fueron menos inseguros si alguien hubiese estado escuchando en aquella estancia se hubiera sorprendido al ver que ducking era el más autoritario ¿alguna noticia señor? preguntó crosby sí suspiró ducking tenía ante él un papel que había estado descifrando escribió dos letras más y dijo tiene que llevarse a cabo en bagdad y encendiendo una cerilla prendió fuego al papel y se quedó mirando como se quemaba una vez convertido en cenizas sopló y éstas se esparcieron por el aire sí se dijo se han decidido por bagdad el 20 del mes que viene tenemos que procurar guardar el mayor secreto hace tres días que estamos hablando de ello en el sur repuso crosby con sequedad el hombrecillo sonrió un gran secreto en oriente no hay secretos ¿verdad crosby? no señor si quieres saber mi opinión no los hay en ninguna parte durante la guerra me di cuenta muchas veces de que un barbero londinense sabía más que el estado mayor en este caso no importa mucho si la conferencia ha de tener efecto en bagdad tendrá que hacerse público pronto y entonces es cuando empieza la diversión nuestra diversión particular ¿usted cree que llegará a efectuarse señor? preguntó crosby escéptico cree que el tío jose así se refirió el capitán crosby y respetuosamente a la cabeza de las grandes fuerzas europeas ¿tiene intención de venir? creo que esta vez sí crosby repuso ducking pensativo sí creo que sí y si la reunión se celebra sin ningún tropiezo será la salvación de todo si se pudiera llegar a algún acuerdo se interrumpió crosby seguía pareciendo escéptico es perdóneme señor es que puede haber algún acuerdo posible en el sentido que usted insinúa crosby probablemente no si se tratase de que dos hombres representantes de dos ideologías totalmente distintas se pusieran de acuerdo es probable que terminase como siempre con el acrecentamiento del recelo y la incomprensión pero hay un tercer elemento si esa fantástica historia de Carmichael es cierta se detuvo pero señor no puede ser cierta es demasiado fantástica darking guardó silencio durante breves instantes veía ante él como si estuviera presente el rostro ansioso y turbado y oía aquella voz indescriptible diciendo cosas fantásticas increíbles y se dijo como lo hiciera entonces o bien mi hombre de más confianza se ha vuelto loco o todo esto es cierto continuó diciendo con su voz melancólica carmichael lo creía todo lo que pudo averiguar confirmaba su hipótesis quiso ir en busca de más conseguir pruebas si hice bien o mal en dejarle ir lo ignoro si no vuelve esto será solo una historia que me contó Carmichael y que a su vez le contaron a él es bastante yo no lo creo así es como dice una historia tan fantástica pero si está aquí ese hombre en Bagdad en Bagdad el día 20 para contar su propia historia la historia de un testigo presencial y viene a presentar pruebas pruebas inquirió Crosby el otro asintió sí consiguió pruebas ¿cómo lo sabe? por el santo y seña convenido el mensaje me llegó por conducto de Salah Hassan recitó cuidadosamente un camello blanco con una carga de avena viene por el desfiladero hizo una pausa antes de continuar Carmichael ha conseguido lo que fue a buscar pero no pasó sin ser visto le siguen la pista cualquier ruta que emprenda estará vigilada y lo que es todavía más peligroso le estarán esperando aquí primero en la frontera y si consiguiera pasarla tenderán un cordón alrededor de las embajadas y consulados mire esto revolvió entre los papeles de su mesa y leyó un inglés que viajaba en su automóvil desde Persia al Irak fue muerto a tiros se supone por unos bandoleros un mercader que bajaba de las colinas fue víctima de una emboscada y asesinado Abdul Hassan sospechoso como contrabandista de tabaco ha sido muerto por la policía el cuerpo de un hombre que luego ha sido identificado como el de un conductor de un camión armenio ha sido encontrado en la carretera de Rowanduz todos ellos como puede observar reúnen las mismas características altura peso cabello constitución todo corresponde a la descripción de Carmichael no quieren desdeñar ninguna oportunidad tienen que cogerle y una vez esté en el Irak el peligro será mayor un jardinero de la embajada un criado del consulado un oficial del aeropuerto en las aduanas en las estaciones todos los hoteles vigilados un cordón sin escape posible Crosby enarcó las cejas ¿Usted cree que estará tan extendido como todo esto? no me cabe la menor duda incluso en nuestro campo tendremos infiltraciones eso es lo peor ¿cómo voy a estar seguro de que las medidas que voy a tomar para que Carmichael llegue fácilmente a Bagdad no son ya conocidas por el otro lado? es uno de los movimientos elementales del juego como ya sabe el tener espías en el campo enemigo sospecha usted de alguien Darkin negó despacio con la cabeza Crosby suspiró entre tanto dijo continuamos sí ¿qué hay de Crofton Lee? está de acuerdo en venir a Bagdad todo el mundo va a venir a Bagdad repuso Crosby incluso tío José según dijo usted señor pero si le sucediera algo al presidente mientras está aquí el balón rebotaría con suma violencia no pasará nada dijo Darkin este es nuestro trabajo evitar que ocurra una vez una vez se hubo marchado Crosby Dakin inclinóse sobre el escritorio murmurando vendrán a Bagdad sobre el papel secante dibujó un círculo y escribió debajo Bagdad luego alrededor de aquel un camello un aeroplano un vapor un tren todos convirgiendo hacia el centro de la circunferencia en un ángulo del secante puso una tela de araña y en su centro un nombre An-Nasil y debajo un extraño signo luego tomando su sombrero abandonó la oficina cuando caminaba por la calle Rashid un hombre preguntó a otro quién era ese oh ese es Darkin de una compañía petrolífera un sujeto agradable pero no progresará demasiado aletargado dicen que bebe nunca llegará a ninguna parte hay que tener mucha energía para progresar en esta parte del mundo 2 ¿tiene ya los informes sobre la propiedad de los Kruggenhurt, señorita Sill? sí, señor Morgansal la señorita Sill fría y eficiente puso los papeles ante su jefe que murmuró me figuro que satisfactorios eso creo señor Morgansal ¿está aquí Swarth? está esperando en el otro despacho dígale que pase enseguida Miss Sill oprimió una clavija de las seis que tenía el dictáfono para dar la orden ¿me necesita señor Morgansal? no, creo que no, señorita Sill la secretaria abandonó en silencio la estancia era una rubia platino pero sin atractivo sus cabellos lacios estaban recogidos sobre la nuca y sus ojos de un azul muy pálido contemplaban el mundo a través de los gruesos cristales de sus lentes su rostro era de facciones menudas pero completamente inexpresivo se había abierto camino en la vida no por sus encantos sino por su eficiencia podía recordarlo todo sin tener que consultar su blog de notas y organizar la marcha de una oficina como funciona una máquina engrasada era la discreción misma y su energía aunque bien regida y disciplinada nunca flaqueaba Otto Morgansal gerente de la firma Morgansal Brown y Sheeperk banqueros internacionales se daba perfecta cuenta de que debía a Ana Sill mucho más de lo que el dinero puede pagar confiaba plenamente en ella su memoria su experiencia su criterio su cabeza siempre despejada eran inestimables le pagaba un sueldo espléndido que hubiera sido mayor si ella lo solicitara conocía no solo los detalles de sus negocios sino también los de su vida privada cuando le pidió su opinión sobre el asunto de la segunda señora Morgansal le aconsejó el divorcio y le indicó la suma exacta de la renta que debía pasar a su primera esposa no demostró simpatía ni curiosidad ella no era de esa clase de mujeres no la creía capaz de ningún sentimiento y nunca se le ocurrió preguntarse cuáles eran sus pensamientos por cierto que le hubiera sorprendido el saber que pensaba es decir que pensaba en otras cosas que no estuvieran relacionadas con Mon Garzan Brown y Sheeperk o con los problemas de Otto Morgansal por eso le cogió de sorpresa oírle decir antes de salir de la oficina me gustaría tener tres semanas de vacaciones si es posible señor Morgansal a partir del próximo martes será difícil dijo mirándola intranquilo muy difícil no creo que sea demasiado difícil señor Morgansal la señorita Wygate es muy competente le dejaré mis notas y todas las instrucciones necesarias el señor Corwall podrá atender a las a ser Merger no estará usted enferma preguntó todavía intranquilo no podía él imaginar que pudiera ponerse enferma hasta los microbios parecían respetar a Anna Sill y se apartaban de su camino oh no señor Morgansal quiero ir a Londres a ver a mi hermana su hermana ignoraba que tuviera una hermana ni siquiera concebía que la señorita Sill tuviese parientes o amigos nunca los había mencionado y allí estaba hablándole de una hermana que vivía en Londres estuvo con él la última vez y no le dijo que tuviese una hermana viviendo allí no sabía que tuviese una hermana en Londres dijo resentido oh sí señor Morgansal repuso Miss Sill sonriendo levemente está casada con un inglés relacionado con el museo británico es necesario que sufra una seria operación y quiere que esté a su lado me gustaría poder ir en otras palabras Otto Morgansal pudo comprender que estaba decidida a marcharse está bien está bien rezongó vuelva tan pronto como pueda nunca vi el mercado tan alterado esos malditos comunistas la guerra puede estallar de un momento a otro a veces creo que es la única solución todo el país está plagado plagado y ahora el presidente se ha decidido a ir a esa estúpida conferencia de Bagdad para mí que ha sido todo preparado quieren cogerle Bagdad como si no hubiera otro sitio oh estoy segura de que estará bien protegido dijo la señorita Sill conciliadora no cogieron al Shah de Persia el año pasado y a Bernadotte en Palestina es una locura eso es lo que es una locura la señorita Sill cayó pero entonces agregó el señor Morgansal todo el mundo está loco capítulo 2 Victoria Jones muy pensativa estaba sentada en un banco de los jardines Fitz James se había entregado de lleno a sus reflexiones casi podríamos decir moralistas sobre las desventajas inherentes al empleo de los talentos particulares de cada uno fuera del momento oportuno Victoria como la mayoría de nosotros era una muchacha con sus defectos y sus cualidades era generosa de buen corazón y valiente su tendencia natural hacia la aventura puede considerarse como meritoria o también todo lo contrario en esta época moderna que sitúa muy alto el valor de la seguridad su principal defecto era una asombrosa facilidad para decir mentiras oportunas o inoportunas la ficción era irresistible para Victoria mentía con fluidez tranquilidad y ardor artístico si llegaba tarde a una cita que era bastante a menudo no le bastaba con murmurar una excusa por ejemplo que se le había parado el reloj cosa que actualmente acostumbra a ser verdad en la mayoría de los casos o que se había retrasado el autobús Victoria prefería entregarse al relato minucioso de haber sido detenida por un elefante atravesado en la carretera o de haber participado en una emocionante persecución en la que ella ayudó a la policía a Victoria le parecía un mundo ideal que estuviese lleno de tigres e infestado de bandidos peligrosos era una joven esbelta de figura agradable y unas piernas de primera clase sus facciones podían calificarse de sencillas pequeñas y delicadas pero había una picardía en ella cuando su carita de goma de borrar como la llamaba uno de sus admiradores gesticulaba que sorprendía a cualquiera era este último de sus talentos lo que la condujo a los razonamientos presentes estaba empleada como mecanógrafa en Greenwald de Greenwald Simmons and Leather Beater de la calle Greyholm WC2 había sido despedida por entretener a las otras mecanógrafas y al botones con una imitación perfecta de la esposa del señor Greenwald cuando iba a visitar a su esposo a la oficina Victoria se confió segura de que el jefe había ido a ver a sus agentes ¿Por qué dices que no vamos a comprar ese sofá queridito? preguntó con voz afectada La señora Dieptakis tiene uno tapizado de raso azul eléctrico ¿Dices que es por el dinero? ¿Pero cuando llevas a esa rubia a comer y bailar? ¡Ah! ¿Crees que no lo sé? Pues si tú sales con esa rubia yo bien puedo tener ese diván con almohadones dorados y cuando me dices que vas a una cena de negocios ¡Qué tonto eres! Sí y luego vuelves con Rus en la camisa así que tendré el sofá y una capa de piel muy bonita como de visón pero sin ser de visón es muy barata y es un buen negocio de pronto su auditorio volvió a su trabajo con asombrosa rapidez lo que la hizo volverse y dar la vuelta para encontrarse ante el señor Greenholz que la estaba observando desde la puerta Victoria incapaz de decir o pensar nada mejor dijo simplemente ¡Oh! quitándose el abrigo con un gruñido el señor Greenholz entró en su despacho dando un portazo casi inmediatamente sonó el dictáfono dos timbres largos y uno corto era la llamada para Victoria ¡Es para ti, Jones! observó una compañera con los ojos brillantes de satisfacción ante el placer que proporcionaba la desventura de otro y las otras participaron del mismo sentimiento diciendo ¡Anda, Jones! y ¡Vaya apuro, Jones! ¡El botones! un chiquillo malcriado se contentó con pasarse un dedo por el cuello produciendo un ruido siniestro Victoria acogió su librota de notas y su lápiz y entró en el despacho del señor Greenholz con tanta seguridad como pudo fingir ¿Me necesita, señor Greenholz? murmuró mirándole con inocencia El señor Greenholz estaba contando tres billetes de una libra y rebuscaba en sus bolsillos las monedas que faltaban ¿Con qué está usted ahí? Ya he soportado bastante, jovencita ¿Ve usted alguna razón particular por la que no pueda pagarle el sueldo de una semana y despedirla ahora mismo? Victoria que era huérfana iba a abrir la boca para explicar que su madre había sufrido una grave operación la cual le había desmoralizado tanto que perdió la cabeza y que su reducido sueldo era todo lo que tenía para vivir ella y su madre cuando al ver la expresión del señor Greenholz cerró la boca y cambió de opinión No podía estar más de acuerdo con usted asintió con placer Creo que tiene toda la razón si sabe lo que quiero decir El señor Greenholz fue cogido por sorpresa No estaba acostumbrado a que sus empleados aceptaran el despido con tanta complacencia Para dominar su desconcierto contó un montón de monedas que había ante él Luego volvió a buscar en su bolsillo Me faltan nueve peniques murmuró No importa repuso Victoria, muy amable Puede gastárselos en el cine o en caramelos Me parece que tampoco tengo sellos No importa No escribo cartas Se los mandaré Dijo el señor Greenholz sin gran convicción No se moleste ¿Qué le parece si me da un certificado de buena conducta? La cólera del señor Greenholz reapareció ¿Por qué diablos habría de dárselo? El señor Greenholz puso una hoja de papel ante él y trazó unas cuantas líneas Luego se lo enseñó Le basta La señorita Jones ha estado trabajando dos meses en mi casa como taquimecanógrafa Su taquigrafía no es muy buena y no la sabe descifrar La despido por perder el tiempo durante las horas de trabajo Victoria hizo una mueca Valiente recomendación Observó No tenía intención de que lo fuera Creo Cortó Victoria que por lo menos debía decir que soy honrada seria y respetable Y lo soy Usted lo sabe Y tal vez debiera añadir que también soy discreta Discreta rugió el señor Greenholz Discreta Repitió mirándole con sus ojos inocentemente cándidos Al recordar algunas cartas que le había dictado El señor Greenholz decidió que más valía ser prudente que rencoroso Rompió el papel y cogió otra hoja en blanco La señorita Jones La señorita Jones ha trabajado durante dos meses en mi casa como taquimecanógrafa Se marcha debido a la falta de trabajo ¿Qué le parece esto? ¿Podía ser mejor? Repuso Victoria ¿Pero me bastará? Así fue como Con el sueldo de una semana menos nueve peniques en su bolso Victoria entregábase a sus reflexiones sentada en un banco de los jardines Fleet James que son una plantación de arbustos bastante raquíticos en forma de triángulo situados junto a una iglesia y un gran almacén Victoria tenía la costumbre cuando no llovía de comprar un sándwich de queso y otro de tomate y lechuga en una lechería y comérselos en aquel lugar Aquel día mientras mascaba pensativa decíase y no por primera vez que hay tiempo y lugar para todo y que la oficina no es precisamente el sitio más adecuado para imitar a la esposa del jefe en adelante debía refrenar su impulso de alegrar las aburridas horas de trabajo entre tanto estaba libre de Greenhold, Simmons & Leatherbitter y la perspectiva de obtener una colocación en cualquier otra parte le llenaba de una deliciosa expectación a Victoria siempre le encantaba tener que buscar un nuevo empleo no se sabe nunca lo que puede suceder acababa de distribuir las últimas migas de pan entre tres gorriones que se pelearon por cogerlas cuando se dio cuenta de que en el mismo banco se había asuntado un muchacho joven desde hacía rato la observaba pero ella absorta en sus proyectos y resoluciones para el porvenir no se fijó hasta aquel momento y lo que vio por el rabillo del ojo le gustó mucho era un joven de buen aspecto rubio como un querubín pero con una barbilla enérgica y unos ojos muy azules que la miraban con admiración Victoria no tenía reparos en hacer amistades en lugares públicos se consideraba una excelente psicóloga y capaz de frenar cualquier manifestación de frescura por parte de los desconocidos le dirigió una franca sonrisa a la que el joven correspondió como una marioneta a la que hubiera tirado de la cuerda hola soltó el muchacho es bonito este sitio viene a menudo casi cada día qué lástima no haberla visto antes era su almuerzo lo que estaba comiendo sí no creo que haya comido lo suficiente me desmayaría si solo tomase un par de sándwiches qué le parece si fuéramos al CPO de la calle Tottenham Court a comer unos fiambres no, gracias tengo bastante no podría comer nada más ahora ella esperó que dijera pues otro día pero no lo dijo se limitó a suspirar luego continuó me llamo Eduardo y usted Victoria por qué razones le han puesto el nombre de una estación Victoria no es solo una estación de ferrocarril observó la señorita Jones también hubo una reina Victoria sí cuál es su apellido Jones Victoria Jones meneó la cabeza no pega tiene razón repuso Victoria si me llamara Jenny estaría mejor Jenny Jones pero Victoria necesita algo más de importancia por ejemplo Victoria Sackville West es la clase de apellido que me conviene algo que se puede paladear puede anteponer algo a Jones dijo Eduardo con simpatía y con interés Belfort Jones Carlsbrook Jones St. Clair Jones Lonsdale Jones el agradable juego fue interrumpido por una exclamación del joven que acababa de mirar su reloj debo volver a mi trabajo y usted no tengo trabajo me han despedido esta mañana oh sí que lo siento repuso Eduardo con sincero pesar bueno no me compadezca porque yo no lo siento en absoluto por una parte pronto conseguiré otro empleo y por otra ha sido bastante divertido y retrasando aún más la vuelta de Eduardo a su trabajo le hizo un resumen de la escena de la mañana repitiendo la imitación de la señora Greenholz ante el regocijo del muchacho es usted maravillosa Victoria debiera trabajar en el teatro Victoria aceptó el cumplido con una sonrisa agradecida y le dijo que debía marcharse corriendo si no quería que también le despidiesen sí yo no encontraría otro empleo con tanta facilidad como usted debe ser maravilloso ser una buena taquimeca dijo Eduardo con envidia bueno realmente no soy muy buena admitió con franqueza pero por fortuna hasta la peor de las taquimecas puede encontrar trabajo hoy en día por lo menos en centros de educación o de caridad no pueden pagar mucho y por eso tienen que emplear personas como yo prefiero un empleo importante los nombres y términos científicos son tan difíciles que si no se saben escribir correctamente no es ninguna vergüenza puesto que casi nadie lo sabe en que trabaja supongo que debe de estar licenciado estuvo en la RAF buena adivina piloto de guerra acertó otra vez se preocupan mucho por nosotros nos buscan empleo y demás pero el caso es que no somos demasiado inteligentes quiero decir que no se necesita ser un lumbrera para servir en la RAF me colocaron en una oficina con un montón de fichas y cifras y algo donde ocupar mi cerebro y fracasé de todas formas no veía para que iba a servir todo aquello pero ahí tiene se desmoraliza uno un poco al ver que no se es demasiado bueno Victoria asintió con simpatía y Eduardo continuó amargamente me desmoralizó bastante dijo Eduardo me refiero al saber que no era un portento bueno será mejor que me de prisa digo no le importaría no me creería demasiado cara dura si le pidiera y mientras Victoria abría los ojos sorprendida tartamudeando y enrojeciendo Eduardo sacó una pequeña máquina de retratar me gustaría tanto tener una fotografía suya sabe mañana me marcho a Bagdad a Bagdad exclamó Victoria con vivo desencanto si no quisiera tener que ir ahora esta mañana temprano estaba entusiasmado con la idea es por lo que acepté este empleo en realidad para salir de este país qué clase de empleo pues bastante desagradable cultura poesía todas esas cosas mi jefe es el doctor Radbon le mira a uno a través de sus gafas las lleva sujetas sobre la nariz es terriblemente listo se dedica a abrir tiendas de libros en sitios lejanos comenzando por Bagdad y hace que las obras de Shakespeare y Milton sean traducidas al persa y al árabe es una tontería puesto que el consejo británico está haciendo lo mismo por todas partes en fin ahí tiene me da trabajo y no debiera quejarme pero qué es lo que usted hace en realidad quiso saber Victoria bueno la verdad es que se reduce a ser el perrito faldero del doctor Radbon y contestar siempre sí señor comprar los billetes encargar las habitaciones llenar los impresos para los pasaportes vigilar el embalaje de todos esos terribles manuales poéticos correr de un lado a otro y estar en todas partes su tono se hizo más y más melancólico francamente es bastante espantoso no le parece Victoria no supo qué decir para consolarle así que ya ve continuó Eduardo si no le molesta demasiado una de perfil y otra mirándome oh es maravilloso disparó dos veces la máquina y Victoria demostró la gatuna complacencia de toda mujer que sabe que acaba de causar impresión a un miembro atractivo del sexo opuesto es bastante desagradable tener que marcharse ahora que acabo de encontrarla pero supongo que no puedo hacerlo en el último momento después de lo que cuesta conseguir los visados y todos esos papeles no estaría muy bien verdad no será tan malo como cree dijo Victoria para consolarle no repuso Eduardo no muy convencido lo raro del caso es que tengo la impresión de que hay algo extraño en todo esto ¿extraño? sí falso no me pregunte el por qué no tengo ninguna razón para pensar así es una especie de presentimiento que se tiene algunas veces empieza uno a preocuparse por algo y al final es seguro que encuentra alguna pieza que no funciona bien Victoria no lo comprendió del todo pero captó la idea ¿usted cree que es falso? ¿Rathbone? no sé cómo podría serlo quiero decir que es respetable y erudito pertenece a todas esas sociedades y tiene amistad con toda clase de arzobispos y directores no solo es un presentimiento bueno el tiempo lo dirá adiós quisiera que usted me acompañara yo también repuso Victoria ¿qué es lo que va a hacer ahora? ir a la agencia de Saint-Guldrick de la calle Glower y pedir otro empleo dijo la joven tristemente adiós Victoria partir et mourir en paix agregó Eduardo esos franceses saben lo que dicen los ingleses decimos solo que partir es una dulce melancolía todo tonterías adiós Eduardo y buena suerte no creo que vuelvas a acordarte de mí sí, que me acordaré eres completamente distinta de todas las chicas que he conocido hasta ahora quisiera un reloj dio el cuarto y Eduardo dijo diablos debo irme volando a los pocos instantes había sido tragado por el enorme buche de Londres Victoria recostándose contra el respaldo del banco volvió a absorberse en sus meditaciones aunque esta vez eran de dos clases distintas unas giraban alrededor del tema Romeo y Julieta ella y Eduardo hallabanse en el mismo caso de la infeliz pareja aunque tal vez Romeo y Julieta expresasen sus sentimientos en un lenguaje más académico pero su posición era la misma su encuentro atracción instantánea todo frustrado dos corazones que deben separarse el recuerdo de un verso que recitaba con frecuencia su niñera le vino a la memoria Jumbo said to Alice I love you Alice said to Jumbo I don't believe you do if you really love me as you say you do you wouldn't go to America and leave me in the zoo sólo había que sustituir a América por Bagdad Victoria se levantó al fin sacudiendo las migas de su falda y se dirigió tras atravesar los jardines de Fitz James a la calle Glower había tomado dos decisiones la primera que como Julieta estaba enamorada de aquel muchacho y quería conquistarle la segunda que puesto que Eduardo estaba en Bagdad lo único que le cabía hacer era ir también a Bagdad y lo que ahora estaba pensando era cómo poder realizarlo Victoria estaba segura de que de una forma u otra lo conseguiría era una joven de carácter enérgico y optimista Parting is such sweet sorrow le parecía como a Eduardo poco expresivo sea como sea se dijo tengo que ir a Bagdad bien pues hasta aquí estos dos primeros capítulos bueno hemos conocido un poquito a los protagonistas tanto por un lado como por otro y bueno esta mujer que parece que tiene bastante personalidad también verdad y está muy segura de sí misma incluso eso diciendo bueno acabo de perder un trabajo pero voy a conseguir otro ya y ya está diciendo que se va a ir para Bagdad a conocer un poquito más a este hombre del que se ha enamorado vamos que no se va ahí a 200 kilómetros se va a Bagdad ni más ni menos una mujer valiente desde luego también quiero pedir perdón por mi nivel de inglés y de francés creo que tengo mejor pronunciación de francés pero bueno que le vamos a hacer muchas gracias por vuestros me gusta comentarios que a ver si me dejáis que os está pareciendo y que os parece esta mujer esta mecanógrafa autaki mecanógrafa o algo así supongo que así se llamaría por aquella época y nada muchas gracias también por vuestras suscripciones espero haberme lo ganado y nos veremos en el siguiente capítulo hasta luego